Santos Laguna es el primer finalista del fútbol mexicano después de golear 7-1 al Morelia. El colombiano Carlos Darwin Quintero marcó el segundo y Luis Gabriel Rey anotó el de la honrilla para el Morelia. Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores anotados hoy en el fútbol internacional. Comenzamos en Italia, uno de los hombres que no va a jugar el Mundial, Ronaldinho, marca este golazo para el Milan que venció 3-0 a Juventus. Mañana sabremos si Inter o Roma es el campeón. Iker Muniain, del Athletic de Bilbao, frente al Deportivo La Coruña. Su equipo se impuso 2-0, este fue un gran gol. Eliseo, el portugués del Zaragoza, el equipo de Abel Aguilar, marcó el primero de su conjunto que empató a 3 con el Villarreal. Fuerte remate con pierna izquierda. Fernando Soriano, del Almería, de Fabián Vargas, frente al Sevilla. Su equipo, a pesar de este golazo, cayó 3-2 como local. Estamos hablando también del cierre de la Liga Española, que mañana definirá el campeón entre el Barcelona, gran favorito, y el Real Madrid. De ese mismo partido, vamos a rescatar este golazo de Juan Manuel Ortiz. Fue el segundo de la Almería. De poco sirvió la estirada del portero Andrés Palop.